La manga de Miranda, Felipe Vargas, en Rocolita Junior, la manga de Portuguesa, Francisco Barrera, en Bazooka, de Alto Apure, José Marota, Texana, y de Huarico, Dany Vilera, en la conga, a la manga coladores, cuatro, los enterentes, el turno número nueve, con cuatro coladores, colega Tulio Bonilla, abran la puerta, el toril y el toro, si no, ese es, Alto Apure con el toro, José Marota, el campeón nacional universitario, del Alto Apure, el Texana se le ha apartado, y el toro se cayó, solo, 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 se pasaron toros, solo, 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 y quedaron enredados, solo, 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 ese es, Alto Apure, José Marota se le ha apartado, y se volvió a caer el toro, solo, toro pataliendo al suelo, portuguesa, portuguesa con el toro, Francisco Barrera, en Bazooka, toro, tres cuartos de manga, hacia la parte del tapón de la manga, portuguesa con el toro, continúa, portuguesa, con el toro, echado a tres cuartos de manga, hacia la parte del tapón de la manga, se pasaron, se pasaron, con portuguesa, que se fue, se le ha apartado, y el toro se cayó, toro pataliendo al suelo, tiene daño, Alto Apure con el toro, Alto Apure, José Marota, Texana, Marota del Alto Apure, Marota del Alto Apure, en la Texana, con el toro, tres cuartos de manga, hacia la parte del tapón de la manga, sobrechado, a tres cuartos de manga, hacia la parte del tapón de la manga, que es para el toro, con el toro, José Marota, en la Texana, de Luis Felipe Velázquez, la texana, el toro remelando, vuelta y vuelta, en la parte del tapón de la manga, continúa, Alto Apure, José Marota, en la Texana de Luis Felipe, el toro, atrinchado, hacia la parte del tapón de la manga, toro que se vino, caminandito del tapón, hacia la parte del centro de la manga, continúa, Alto Apure, José Marota, Texana, con dos minutos con el aboré, bueno, y los videos ya están listos para que tengan un recuerdo de este campeonato nacional, el toro que se vino, Marota, Alto Apure, toro lechero, cabezón, oreja, tijera, que viene de campaña de la oreja, por la talanquera de los jueces, se viene el toro, por la talanquera se le ha partado, y el toro, y el toro, echado, callón, portuguesa, 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 Francisco Barrera, en bazuco, portuguesa con el toro, continúa, portuguesa, los señores, capitales de equipo, ubíquense, de lado contrario, por favor, un minuto, guárico, portuguesa, y Miranda del lado contrario, señores, capitales de equipo, por favor, ok, ahí sí estamos bien, sé la ubicación que deben de tener, ah, continúa el toro echado, continúa portuguesa con el toro, toro con gane, pararse, portuguesa, se para el toro, con Francisco Barrera, lo arrió, para el tapón de la manga, se fue, para el tapón de la manga, se le llevó barrera, portuguesa con 30 segundos, el toro que se fue, Barrera se le ha partado, y el toro se cayó, Miranda, Miranda con el toro, Felipe Vargas, en Rocolita Junior, todas las tres cuartas mangas, y en la parte del tapón de la manga, Felipe Vargas, de Miranda, Rocolita Junior, se para el toro, se para el toro, continúa Miranda, se le ha partado, y, el tiempo ha vencido, 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 coleadores, tiempo ha vencido, atención amigos del público, señores colegadores, señores delegados, el resultado del turno, previa consulta con mi colega, fue el siguiente, para Altapure, José Marota, Texana, tiene dos coles efectivas, una coleada nula, para portuguesa, Francisco Barrera, tiene dos coles efectivas, el 30, se vino con el toro de la puerta, y para Miranda, Felipe Vargas, Rocolita Junior, una coleada nula, esperamos,